Así es, muy buenas tardes. En el tema de la aprobación de un nuevo pliego de reformas al sistema de ahorro de pensiones, los partidos PDC y ARENA aseguran que no están dispuestos a dar sus votos. Esta propuesta presentada por último por el gobierno, a través del señor ministro de Hacienda, no tiene el atributo de la sostenibilidad, evidentemente. Esperamos que nos tengamos sorpresas en esta plenaria de la Asamblea Legislativa, donde temas que son importantes y que ameritan una gran discusión por la trascendencia y la importancia que tienen, no se pasen de manera improvisada. En este tema, la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera, asegura que no hay un dictamen favorable para que esta aprobación se lleve a cabo este día. El proyecto presentado, el nuevo proyecto, que comprende algunos elementos que se han sustraído de los distintos proyectos que ya están en la comisión. Ayer se inició el debate, ayer se dieron opiniones, ayer se evacuaron dudas, no hubo acuerdo, entonces significa que no hay acuerdo, al menos para este día, con el tema de pensión. En cuanto al tema de la elección de magistrados a la Corte de Cuentas, el PDC, ARENA y PCN aseguran que se deben de analizar los perfiles de todos los candidatos, pero el FMLN aseguró que está listo para dar sus votos. Nosotros estamos abiertos a discutir en base a idoneidad dentro de los 29 perfiles que están como candidatos o aspirantes a la Corte de Cuentas de la República. No se han completado los procesos en lo que respecta a la selección de los candidatos. No solamente tienen que tener la legalidad, sino que la legitimidad, los que están controlando cómo se emplean los fondos del Estado. Así que nuestra posición es que tiene que ser unánime. Al filo de esta mañana, la diputada Carolina Rodríguez del partido ARENA dio una conferencia de prensa en la cual explicó el por qué votó diferente a su partido político para reformar las leyes de extinción de dominio, así como el transfugismo. Mi comportamiento y mi forma de votar fue sustentiva en un marco de legalidad. Luego de estas declaraciones, la diputada Carolina Rodríguez fue informada que había sido removida de su curul, es decir, cambiada a otro curul, ya que no era parte de la fracción de ARENA. Me da la sorpresa de que me han movido de curul. Una nota que ha mandado el jefe de fracción a punta directiva donde pide que me mueva de curul. E incluso dice que ya no pertenezco al partido ARENA, algo de que no me han notificado, sino que me doy cuenta en esta nota. Por esa razón me retiro de la plenaria. Lastimosamente no podré participar, pero no me voy a ir a sentar a otro curul que me han asignado hoy esta mañana. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes.